¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, este es su espacio Virtual Zone y esta semana les voy a mostrar esta monería que nos acaba de llegar es un mini dock portátil para Nintendo Switch ya sea que quieran tener uno extra, ya sea que se les haya perdido, se los hayan robado o se les haya descompuesto, la opción sin tener que gastar mucho es este pequeño hilo, quédense pues bueno, tenemos aquí nuestro mini dock portátil y vamos a darle como verán, este es bastante pequeño, cabe así en la palma de la mano es muy cómodo, muy práctico transportarlo, llevarlo incluye al frente el puerto tipo C para la consola en los laterales tenemos dos puertos USB en la parte trasera un puerto USB 3.0 el que es tipo C, USB C y el de HDMI pues primero mira, conectamos el mini dock con el cargador tipo C a la corriente eléctrica y luego nuestra consola ¿sale? ahí ya tenemos nuestra consola y como se verá, está ya cargando la consola este también es de posiciones yo puedo cambiar el ángulo en el que quiero ver el dock y es para ver nuestra consola directamente sobre tener un tipo de soporte o base si estamos jugando en algún lugar fuera de nuestra casa pues tenemos ya un soporte y base que además va a estar cargando la consola otra función y esta es la que realmente le da el valor a este mini dock es el poder utilizarlo con cualquier televisión si nosotros conectamos el cable HDMI a nuestro mini dock este el mini dock va a enviar la señal a la pantalla como ya podemos ver aquí entonces el mini dock carga te deja ver o puedes jugar como si fuera una base para jugar frente a tu consola o puedes enviar la señal a una pantalla además de que atrás en la parte posterior tiene un botón para switchar esto mandamos la señal otra vez de la pantalla a nuestra consola ahora sí que tú decides dónde o cómo jugar otra ventaja que tiene este mini dock es que no tiene las restricciones de compatibilidad nuestro dock original el que viene con nuestra consola tiene restricciones y no todos los adaptadores de corriente te permiten utilizarlos y que se vea la pantalla en nuestra televisión si ustedes han intentado reemplazarlo algunos ya se habrán topado con el hecho de que algunos cargadores te dicen que son incompatibles y por ende no mandan la señal a la televisión con este no vamos a toparnos con ese detalle tengo aquí por ejemplo un adaptador de corriente genérico que es para un celular igual tipo C que tiene este si este yo lo conecto a mi dock original no va a servir si va a cargar la consola pero no va a enviar la señal a la pantalla de televisión pero les voy a mostrar como con este vamos a poder utilizar nuestro mini dock y seguir viendo el juego en la pantalla ok desconectamos nuestro adaptador USB-C el que venía en la consola el original de Nintendo y conectamos el que es el compatible que utilizo para mi celular lo conectamos y como ven ya está dando corriente ya está cargando la consola y aprieto aquí para ver que mande la señal a mi televisión ¡Voilá! como ven funciona tanto con originales como compatibles ¿para qué quisiera yo este? si ya tengo el dock de mi consola puede ser que sea como un extra salimos ahora en diciembre nos fuimos de viaje y en vez de estar cargando con toda la caja y el dock para que se proteja este es muy sencillo de vaya a transportar como les mostraba dado que cabe en la palma de la mano o sea lo puedo meter en mi mochila lo puedo traer en el coche además de que es menos frágil que el que ya trae la consola si se te perdió si se te rompió si ya se descompuso te lo robaron lo mordió el perro sea cual sea lo que le haya pasado a tu dock este es un buen reemplazo y lo mismo la diferencia en precio entre un compatible y un original pues si es como de 3 a 1 más o menos ¿no? pues ya saben como funciona esto como cada semana les recuerdo si este video les fue útil compártalo regálanos un like síganos en redes no olvides visitar nuestra página www.virtualhall.mx yo soy Iván esto es Virtual Zone